Hola que tal como esta mi gente Espero que se encuentren muy bien Su servidor por la gracia de Dios Se encuentra bien Aquí en este lugar Muy tranquilo Muy lleno de tranquilidad Me siento muy feliz De poderlo saludar a todos Y pues decirles A todos mi gente que Este video Exclusivamente lo estoy haciendo Para todos mis amigos Para mis seguidores Pero en especialmente Lo estoy haciendo con mucho cariño Con mucho amor Para todas aquellas personas Que le dedican tiempo a mis videos Para aquellas personas que Que están allí siempre apoyándome Regalándome su like Comentando Compartiendo Este mensaje Este saludo cordial De parte de su amigo Es para todos ustedes De verdad Les digo Sin ustedes No es posible Hacer contenido Porque uno puede crear Algunos que otros videos Pero pues si la gente No los ve No les da un me gusta Estamos en nada Así es que mi gente Así es que mi gente Muchas gracias De todo corazón A todos Y como siempre les digo Espero Que se encuentren Muy bien Muy llenos de sabiduría Muy llenos de De pura potencia Verdad Yo no tengo Pero ustedes saben Que siempre les deseo Lo mejor Que ustedes estén fuertes Como un toro O como Como dicen Como sale un botecito allí Que se llama Red Bull Que dice que es Para dar potencia Ahí tiene el torito figurado Así es que Les deseo todas esas potencias A todos ustedes Mi gente De todo corazón Y pues también Quería aprovechar Mi gente Porque Estaba yo Viendo unos mensajes Que me mandan A mi me mandan muchos mensajes Pero pues lamentablemente No los puedo contestar Yo lo único que hago Porque trabajo Todos los días Mi gente Yo me gusta Crear videos Pero a la misma vez Me da no se que Porque muchos me escriben Muchas personas Piensan que tal vez No les quiero contestar Y definitivamente Pues no tengo tiempo Mi gente Así que les pido disculpas A todas aquellas personas Que me mandan mensajes Y no les puedo Contestar Pero ahí les va Mucha gente Me ha pedido Por medio de mensajes Que por qué No hago algún video Relatado A mi vida personal De lo que yo he vivido Pues estaba echándole Cabezas Como decían No creo Y me estaba acordando De muchas cosas Que su servidor Ha vivido Aunque en parte De todo lo que hablo En mis videos Ciertas cosas Es la realidad Mi gente Que se vive hoy en día Y que su servidor Ha vivido Pero bueno Les cuento Lo que yo recordé Hoy Me preguntaron Qué cosas He vivido yo Que pueda contarles A mis amigos A mis seguidores Con respecto A lo que me ha pasado En la vida Vuelvo y digo Me han pasado muchas cosas Como bonitas Como todos ustedes Porque en esta vida Se viven cosas buenas Y pasamos cosas difíciles Pero Gracias A nuestro Dios Ahí vamos Como siempre para adelante Esa es la ventaja Mi gente Tener esa actitud Every day O sea Todos los días Y ahí vamos Entonces Recordaba yo hoy Les voy a contar Algo bien chistoso Que me pasó Hace mucho tiempo Cuando yo era joven Joven y guapo Por cierto Que eso Siempre lo sigo estando Entonces Les cuento Miren Una vez Yo estaba bien joven Como lo repetí Al principio Yo venía por un camino ¿Verdad? Este Sí Creo que recuerdo El día Solo recuerdo Que fue un lunes Y Como una noche Una noche antes Yo me había desvelado Entonces Recuerdo que Yo me vine adelante De mis compañeros Veníamos de un pueblo Entonces Mis compañeros No creo Atrás Entonces Dije yo Para no irme Solo yo Y no ir aburrido Por todo el camino Los voy a esperar acá Ande nosotros Existen unas quebradas Grandes Y vi una sombra Bien chula Ustedes ya saben De lo que les hablo Un árbol grande Y Bueno Cuando yo veo Que hay una gran sombra Bien hermosa Y una gran pozona De agua Me acuerdo Que me tomé Una buena Un buen poco de agua Y me recosté De broma Mi gente Me acosté De broma Como a las Tres de la tarde Si más recuerdo Eran las tres No me lo van a creer Esto que les cuento Es real Mi gente No es que se me olvidó Mi gente Y me dormí Yo recuerdo Que puse el corbito O sea El machete Debajo de mí Y Pues no No perdí nada Aunque me dormí Pero no perdí nada Pero ese Pero ese no es Lo que les quiero contar Lo difícil Que viví Esa vez Fue esto Mi gente Ustedes saben A qué hora desperté Después de que me acosté Como a las Tres de la tarde En ese lugar Mi gente No es ninguna mentira Lo que les voy a contar Desperté a las Once de la noche Yo solito En unos grandes Barrancones Mi gente Que allí Si quería valor Estar allí durmiendo Mi gente Yo me acuerdo Cuando desperté Dije yo Dios santo ¿Dónde estoy? Les cuento Ese día Yo hubiera comprado Un reloj No 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 De estos De unos de brazolete De ule Pero siempre De aguja Este es diferente Entonces les cuento Recuerdo que ese reloj Tenía fosforo centro No les miento Mis amigos Allí vi la hora Y vi que eran las Once de la noche Ahora si la cagaste guapo Me dije en mi mente Va porque en realidad Era bien de noche Mi gente Y como hacía O sea Allí mi gente Solo habían de dos Quedarme no podía Porque Para dónde Y qué me iba a quedar Haciendo allí Allí en el mero camino Miren mi gente Yo me acuerdo bien Y esto Este consejo va para Todos ustedes Que me ven en redes sociales Y que no es ninguna mentira Lo que estoy contando Es realidad Que vivió el guapo El hombre más bello Ojo Miren mi gente Y cuando Y aquello Solo decía Ah Un silencio Aquella gran Quebradota Mi gente Que solo Agua Y había que pasar Por una veredita Así miren Que si usted se destrababa Allí se iba a la pos Pero bueno Contándoles todo eso Y no se veía nada Porque estaba oscuro Mi gente Por ese camino Pero les voy a contar Así breve Porque Porque los videos Me entienden No los puedo ver tan largos Pero si les cuento La realidad Mi gente Yo he sido un hombre Muy creyente Y allí A mí me contaban Que asustaban Entonces mi gente Bien recuerdo Que esa vez Perdón Que me pican los piojos Entonces Mi acuerdo Mi gente Yo les voy a decir esto Mi gente Y esto no es ninguna mentira Cuando ustedes Se encuentren en situaciones No solo en ellas Pero Más cuando se encuentran En una situación difícil Como la que yo me encontraba En ese día Mire mi gente Aprendan a tener confianza Y confíen en Dios Se los digo De todo corazón Confíen en Dios Que Él es el único Que los va a sacar De donde ustedes Se encuentren Porque ahí va Mi gente Yo no me sabía No sabía Un Padre Nuestro No sabía Un Dios te salve María No sabía rezar nada Mi gente Pero bien me acuerdo yo Que ese día A mí me habían contado Que la mejor Oración Para pedirle A nuestro Rey de Reyes Era orar Entonces mi gente No les miento Yo oraba Y oraba Por aquel camino Y en lo oscuro Yo solito Miren Eso es duro Mi gente Lo que viví esa vez Y no les miento Por eso les digo Tengan confianza Que cuando se encuentren En situaciones Como la